El equipo tucumano toca Viral Coltunier, Sunier gran figura en Boca, juega para el jugador más grande de los veintros periódicos de gol, viene el tibetito de gol, viene el 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 gol. De Boca, Juniors, Mastrangeros, toque de Sunier dentro, Viro Palabeño, de la colo con el área, Mastrangeros, licor, 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 y le daba el gol, y llegó al punto de alto, por veintiséis minutos, Boca, dos, Mastrangeros, gran jugada.